Un día quedó en esa euda aldea, muerto de pena y farto de llorar De hecho una casa, una nada y despeita, es una buena, muy apelada De hecho una casa, una nada y despeita, es una buena, muy apelada Dechaba atrás todas las lembranzas, muchas historias, mucho trabajar Y ahora iba a cara a otra tierra, pensando un día como triunfar Y ahora iba a cara a otra tierra, pensando un día como triunfar Yo barco para ti, triunfándonos mal Yo me busco, un mundo bello Me canto amarro, mal día tomo Yo me busco, un mundo bello Una rapaza muy benfejilla, de piel muy blanca como alosán Yo me busco, un mundo bello 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 Amar, pero me busco un mundo mejor, me canto amarro, valía como peitos de coral, aquel novario. Y ahora sí, asmanso, pero asmanso arriba, me miro, queremos ver más, asmanso arriba, de un lado para otro. Haciendo la nueva cabeza y librarte creyente, hizo el manso, fue canto amarro, valía como peitos de coral, peitos de coral, aquel... Haciendo la nueva cabeza y librarte creyente, hizo el manso, fue canto amarro, valía como peitos de coral, valía como peitos de coral, valía como peitos de coral. Haciendo la nueva cabeza y librarte creyente, hizo el manso, valía como peitos de coral, valía como peitos de coral, valía como peitos de coral, valía como peitos de coral. No, no es que sea así la canción, entonces, pero os explico rápido por qué, tiene que tomar una pastilla, pero hoy se nos olvidó de dársela. Entonces, perdonadenos, fallado, jora, cuando subamos y todo arreglado, vale. La pastilla, vamos a tomar la pastilla, la pastilla, sí, y el bastidor. Mirad, una cosa, vamos a hacer un final de estos de apriétale, de tiralle do aire, vale. Si vos gusta, aplaudide, vale. Si no vos gusta, tomates y lechugas, no tiréis, porque ya plantamos nosotros la huerta. Así que, no hay problema, vale. ¿Y para la ensalada no te vale? La ensalada, a ver, está, miradeno. Cuevos, bueno, no pongo la tortilla y dadán. A ver, vámonle a la, vámonle a la, venga. Que si no nos enrollamos. Eso, dale, dale. Lume, va, eh. ¡No va yo! Cachen la mar, yo que quería un tomate para una lechujilla y una ensaladina para la dieta.